Muy bien, en el Mapuchito Noticias seguimos con la ronda de candidatos a Intendente de Vierma. Los tenemos absolutamente a todos para que los vecinos puedan escuchar su propuesta, conocerlos un poco. Por eso tomamos esta decisión de grabarles bastante rato. A todos les hacemos las mismas preguntas para que ninguno se sienta de que a uno le hicimos una, a otro le hicimos otra. Y además, como dijimos en cada una de las inicios de las entrevistas, están todas grabadas. Entonces no vamos a publicar ninguna antes ni la otra después. Estamos tratando de evitar todo tipo de suplicaciones que suelen ocurrir. Así que van a salir los nueve candidatos el mismo día, porque van a estar todos grabados para que la gente pueda escucharlos a los nueve. O a quien le interese escuchar, para que de esa forma puedan dilucidar quién será el que tenga que conducir los destinos de la Municipalidad de Vierma. En esta larguísima transición que será desde el 16 de abril al 10 de diciembre de este 20 a 23. Así que por eso los hemos convocado uno por uno. Hoy es el turno de Enrique Romero, de Frente de Izquierda de los Trabajadores. Enrique, gracias por venir. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Raúl. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, por este lugar que siempre lo vemos por YouTube y teníamos muchas ganas de conocer esta colección. Es el mismo motivo por el cual viviste. No necesariamente, pero tuvo su peso. Tuvo su peso. Bueno, te agradezco que hayas venido. No, vamos. Bueno, te decía, es la primera vez en 37 años de profesión que tengo preguntas. Uf. Porque nunca me gusta hacer ninguna pregunta anotada, porque yo creo que uno debe conocer al invitado y en base a eso se va dando la charla. Y además, digo, quien dice que quiere trabajar en periodista debe conocer los temas de la ciudad, cuanto menos de la provincia o del país, ¿no? Bien. Pero bueno, como aquí no quisimos generar ningún tipo de controversia, que algún día a mí me preguntaste esto, al otro no se lo preguntaste, preferimos ir a una ayuda a memoria como para que todos tengan la misma oportunidad. Creo que es lo que corresponde. Bien. Bueno, en principio contanos un poco, ¿cuál es que sos vallense? Sí, soy nacido y criado en Bahía Blanca. Te voy diciendo que de los nueve candidatos ya hemos hablado con seis o siete, y por lo menos seis son provincias de Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, Viedma siempre ha atraído mucha gente. En su momento, cuando fue la promesa de Alfonsín, trajo un montonazo de gente. Y bueno, inclusive ahora con todo el crecimiento de la cebolla, mucha inmigración de parte de Pedro Luro y toda esa zona cebollera. Así que, nada, inclusive por ser capital, ¿no? Todo lo que es el trabajo de los ministerios, inclusive las altas esferas, los funcionarios y demás. Pero bueno, hace seis años que viví en Viedma y siempre tuve una relación con Río Negro. Mi abuelo en los ochentas tenía una pequeña chacrita en Villa Regina. Ah, mirá. Así que toda mi infancia... Los Pagos de Masachés, sí. Los Pagos de Masachés, sí. Así que siempre tuve relación un poco con Río Negro y con el ambiente de la chacra y eso. Así que cuando vine acá un poco me resultó familiar todo lo que es los caminos de Lidevi, la realidad misma de los peones rurales de la chacra. Claro. Que es algo que siempre de chico me quedó grabado en la retina de esto, ¿no? De el trabajo golondrina por temporada en las chacras. Que yo me gustaba ir a cosechar la pera de la chacrita que tenía mi abuelo. Y había varios peones rurales ahí. Mi abuelo, no te metas mucho ahí. Y a mí me gustaba ir con el balde y que me ayuden a aprender lo que era la fruta. Seguro. Bueno, contame un poco de tu bahía hasta estos días. Uy, bueno. Bueno, fui toda la vida empleado de comercio yo. Ajá. Sí. Intenté estudiar varias veces, pero siempre trabajando, repositor externo. Trabajé muchos años en Walmart, en la tienda 3602 de Walmart. Mirá. Que es Chango Más. Y también estuve trabajando en el puerto. Fui trabajador portuario en una empresa multinacional donde es descargar camiones, descargar vagones y que vaya al barco de... De miles y miles de toneladas. Así que, bueno, con mucha experiencia laboral desde ahí y un poco también en la industria. Fui... Tengo problemas en las manos porque fui mucho tiempo cajero en Walmart. Me generó tendinitis crónica. Y previamente trabajé también en industria en empaquetado de fideos, en una industria fideera. En Bahía hay bastante industria fideera, históricamente ya casi no. Y en una industria juguera. Así que siempre con las manos, las cajas, poner... Y bueno, siempre fui un trabajador. Y que siempre me gustó tratar de salir adelante y poner un poco de la cabeza en la universidad si podía. Y bueno, acá en... Seis años que estoy en Viedma, también empleado de comercio y estudio. Profesorado de lengua en el curso. De a poquito estoy estudiando una materia en este momento mientras estamos con toda la campaña tratando de responder al trabajo práctico y tratar de meter horas en materias porque ya puedo agarrar horas docentes. Y así crece un poco mi sueldo, ¿viste? Es una manera también de llegar a fin de mes capaz, ¿viste? ¿Y comercialmente dónde estás trabajando? Yo trabajo en una óptica. Soy empleado de una óptica. Atención al público y esencialmente mi trabajo es en el taller. Arreglando los anteojos. Está bien. Y bueno, a veces cortando un poco de cristales y colocándolos todo lo que es el servicio de... ¿Pasemos el chivo de la óptica no hay problema? ¿Cómo? ¿Pasemos el chivo de la óptica, digo? Trabajo en la óptica Luminis que está enfrente de Naldo. Claro, tenés razón. Bueno, una de las tantas que tiene la ciudad. Sí, parece que hay bastantes. Hay bastantes en la ciudad. Bueno, vamos a recomendar la tuya que se acerquen ahí. No es mía, yo soy empleado. No, bueno, pero siempre es bueno. Uno tiene la camiseta de la empresa. No necesariamente. ¿No? Ah, bueno, está bien. Igual está todo bien, pero no necesariamente. Seguro. Bueno, contame un poco de cuándo hacés política, cómo fue la historia. Y, Raúl, arranqué en el año 2000. Me despertó la cabeza todo lo que fue la crisis del 2000-2001. Bueno, empecé a trabajar y a estudiar en la Universidad Nacional del Sur Historia. Y participé de una charla del 24 de marzo al aniversario del golpe en el año 2000. Y me conmovió todo lo que fue en ese momento, lo que fue el golpe y cómo se asociaba a una realidad que en ese momento era muy difícil, muchísima desocupación. Fíjate que ya había pasado todo lo que fue el cutralcaso, el santiagueñazo. Se venía toda una crisis en Argentina. Y yo tendría 19 años y medio y ya venía viendo eso. En el año 99 había que votar presidente. Y en el año 99 yo estaba por dos líneas. Me gustaba una línea que era humanista porque se presentaba, no me acuerdo quién, que era con un programa ecologista. Y, bueno, me empezaba a despertar a mí eso, ¿viste? Y otra que a mí me llamó mucho la atención, que es el partido, ¿no? Con el cual Minito, que era el Partido de Trabajadores Socialistas, que presentó la candidatura de José Montes, de Chicha Hernández. En la consigna era trabajador, bote trabajador. Y me llamó la atención porque eran vestidos de obrerol en el afiche. Obreros que pueden conducir una fábrica porque no pueden gobernar un país. Y ahí me acerqué en la universidad y desde ahí milito en el Partido de Trabajadores Socialistas. Fundamos el local partidario en Bahía. Estoy orgulloso porque hicimos una biblioteca muy importante de literatura y también de literatura marxista y de todo tipo. Que hasta el día de hoy sigue en pie y la cual fui parte de eso. Y, bueno, eso más o menos puede ser. Está bien. Pero estamos preguntando a los candidatos que vienen, ¿cómo ven la ciudad los últimos 20 años? Pero vos te puedo preguntar, ¿los últimos años, no? Porque es que ¿cuándo has llegado a vida? Sí. Y, bueno, hay una parte que tiene que ver con... Hubo un plan Castelo, ¿no? Y el plan Castelo significó por un lado caja, significó obra pública, acuerdos con las contratistas y un crecimiento de una parte de Viedma, pero con una mirada por lo general para favorecer a los poderosos. Porque yo vivo enfrente de la Avenida Perón, ¿no? Yo estoy en el Parque Independencia y se habla muy bien del ensanchamiento de la Perón, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que en realidad eso lo que favorece es a los que llegan del turismo y que quieren ir al Cóndor, a los camiones del Fridebi, porque pasan todos por ahí, y al transporte de pasajeros de Seferino, de Fredes, etcétera, etcétera. Yo no veo, inclusive, que pueda cruzar la calle por esas rotondas. No puedo cruzar las calles. Entonces, la lógica de todo ese crecimiento, más bien no ha sido muy a favor del pueblo trabajador, de los sectores populares. Eso llama la atención. Inclusive en la costa ha crecido un poco la privatización de la costanera. Entonces, hay una Viedma que crece y que no necesariamente eso derrama hacia abajo. Eso es lo que por ahí puedo llegar a decirte de lo que he visto en estos últimos seis años. Viste que, seguramente tú lo has escuchado con respecto a que, ¿cómo incide en Viedma la presencia del Estado Provincial? Porque ocurre que muchas veces las organizaciones no gubernamentales, los sectores empresariales, decanan más por el gobierno provincial que por el municipal. Cuando, en realidad, la primera espada de la ciudad debería ser el municipio, que son los conductores naturales de la ciudad, independientemente de quién gobierna. Bueno, pero es una realidad. El Estado Provincial es el principal patrón de un montón de trabajadores y trabajadoras. Actúa de patronal de un montón de sectores. Fíjate lo que es la docencia, lo que es salud, todo lo que es trabajadores estatales, de legislatura, de los ministerios. Y estamos hablando de una realidad, ¿de cuánto? De 15.000 trabajadores y trabajadoras. Sumémosle las familias. El 45% de la clase trabajadora vienmense es empleada estatal. Y unos cuentos de Patagones también. Y unos cuentos de Patagones también. Esa es una realidad. Y por eso, por ahí, nosotros en esta campaña también hablamos de esa realidad, de lo que es el plan del Gran Acuerdo, Peronistas, Radicales y Juntos Somos Río Negro, y que tiene como principal vocero Beretilnec. Bueno, nosotros seguimos la campaña de lo que dice Beretilnec, de que es una nueva sociedad, que hay que empezar en unas formas tecnológicas, de atención, en educación, en salud. Y te digo, el plan Castelo hay que empezar a pagarlo. Y si empezamos a hablar de que hay que mejorar la calidad, en la atención, en IPROS, en salud, en educación, y decir, con tecnología y demás, nosotros me parece que es una forma velada, ¿no? De decir, vamos a empezar a achicar los planteles estatales. Eso de haberse opuesto al acuerdo de carreras y a guiar fue, de que pasen a planta permanente, es un aviso de lo que se viene. Entonces, me parece que sí, que la campaña municipal en Viedma, que es la capital, en parte es una discusión de provincia, ¿no? De proyecto de provincia y de discusión de los proyectos de los principales partidos. ¿Y vos por qué eres el intendente? Bueno, particularmente, Raúl, es un desafío desde la izquierda haberse presentado por primera vez. Eso tenemos que tener claro cuáles son los objetivos. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, es la primera vez que nos presentamos en la ciudad y nosotros queremos hacer una buena campaña que instale con personalidad nuestra voz, nuestras propuestas, nuestra discusión, y claramente, si nosotros podemos derribar ese muro de Berlín, que es que no haya espacios gratuitos, porque no los hay, no hay una ordenanza que organice un debate público, porque lo hizo la Universidad de Río Negro. En Cipolletti el debate lo organiza la municipalidad y se hace en un estudio, lo que sea, pero se podría hacer en el Consejo Deliberante. Entonces, nosotros queremos instalar las ideas de la izquierda por primera vez en Viedma y desde ese punto de vista, sin más, yo estoy muy orgulloso de que la primera candidata a concejal sea Norma Ibáñez, que es una Norma luchadora de la comarca, toda la vida vivió en Viedma, es re viedmense, pero ella fundó el Centro de Estudiantes del Curs a la salida de la dictadura, participó de las primeras peleas en Citrajur, después de que se recibió de profesora de Historia, fue parte de la conducción de UNTER del 2001 al 2003, ¿te acordás la de Aurelio Vázquez? Bueno, era una conducción muy democrática, que empalmó con el proceso del 2001 y particularmente luego fue parte de todo lo que fue, toda la lucha de las redes de trata que pasaron y que salió salpicado y que fue condenado un juez, y después del movimiento de mujeres. Eso es Norma Ibáñez para nosotros, la representación de un montón de luchadoras y luchadores de Viedma que están en nuestra lista y que eso es lo que nosotros queremos, instalar por primera vez las ideas de la izquierda y si podemos hacer que Norma Ibáñez entre con una banca en el Consejo Deliberante, ya es disruptivo en Viedma. Eso por ahí es lo que te puedo decir. Está muy bien. Bueno, y cuéntame un poco acerca de tu propuesta, porque me hablabas recién del tema de la obra pública Plan Castelo, las obras que planteó la Administración Pesati, como lo de Perón, ¿cuál es tu idea? ¿En turismo, deportes, desarrollo social? Particularmente, Raúl, nosotros planteamos una problemática que tiene que ver con una juventud que es difícil sacar los números porque el INDEC dio algunos números y la encuesta permanente de hogares, hay que analizar lo que no dice la encuesta permanente de hogares. Para nosotros, por ejemplo, en lo que es la juventud, particularmente nosotros más o menos calculamos que jóvenes entre 15 y 29 años hay alrededor de 15.000 personas, en las cuales un 10% ni estudia ni trabaja. Y es una realidad muy importante la cuestión laboral, entonces nosotros queremos hacer conocido en Viedma y en toda la provincia lo que fue la propuesta de Nicolás del Caño, nuestro candidato a presidente del 2019, que fue una presentación de un proyecto en el Congreso de que se modifique la forma de trabajo, que se trabaje 6 horas, 5 días, sin que se afecte el salario, y que entonces se crearían nuevos puestos de trabajo. ¿Sobre quiénes? Sobre las grandes empresas, ¿no? Y eso podría tener una aplicabilidad en Viedma. Te digo, por ejemplo, bueno, en el caso particular, yo tengo mucha experiencia de lo que fue Changomás, que uno va y hace una cola eterna, y ves que hay 3, 4 cajas que están vacías, esos son puestos de trabajo genuino que se podrían generar, o inclusive la anónima, el señor dueño de la anónima, Brown, ¿no? El que dijo que el año pasado en una reunión empresarial, ¿y qué haces cuando pasa con todo esto de la inflación? Y jocosamente respondió, y remarco, ¿qué voy a hacer? Bueno, a nosotros me parece que en vez de remarcar y todo, si van a seguir remarcando, 6 horas, 5 días, generando nuevos puestos de trabajo, solucionaría un grave problema que tiene la juventud, la falta de oportunidad para el primer empleo, ¿no? Eso es una cosa, y después desde ya todo lo que tiene que ver con priorizar el gasto de obra pública, pero por ejemplo para un plan de viviendas, ¿no? O inclusive dar solución a un gravísimo problema que tiene Viedma, que son las cloacas y el agua, en ese sentido para nosotros sería como invertir las prioridades, ¿no? Desde abajo hacia arriba Viedma, la provincia y el país, y donde hay plata, ¿no? Invertirla para los sectores obreros y populares. Una última te digo, Raúl. Hace 10 días atrás no pagó 10 millones de dólares en carreras por intereses de deuda del castelo. Bueno, y en el medio de todo eso hay una puja ahora salarial con docentes, con salud, etc. O sea, plata hay, pero va para otro lado. Y que inclusive hay que ver, porque hay que rascar, y hay que, nosotros tenemos que estudiar más y todo y mejorar nuestros planteos, si no hay todavía dólares del castelo que están guardados en el fondo fiduciario y que podrían ponerse a disponibilidad para solucionar necesidades de los sectores populares. Y Viedma es una ciudad muy, es la cuarta ciudad en población y es muy importante para Río Negro. Poder invertir la relación en hacia dónde va el gasto, eso más o menos tiene que ver con nuestros planteos. Digamos, todos ponen de relieve la cuestión del deporte en Viedma que reconocen que desde tiempos de Ferreira se le dio mucha importancia desde lo municipal al área deportiva y la cuestión turística. También como que es el valor, la industria sin chimenea que va a sacar Viedma adelante. Bueno, puede ser, eso es lo que se juega particularmente juntos somos Río Negro, con Pesati y demás, por eso siempre hablan de la estación de servicio en El Cóndor, de impulsar a la Bahía Cripto en todo el camino de la costa, etcétera, etcétera. Pero, como te decía al principio, no necesariamente esos proyectos pueden beneficiar, pueden derramar hacia abajo. Eso, para nosotros, es particularmente importante. Inclusive, ahora lo que estamos viendo, no están construyendo un nuevo restaurante en la costanera de ahí cerca de la mesa de informes turísticos. Es una nueva privatización de un espacio público. Esas son contradicciones. Impulsar el turismo, sí, desde ya, porque si anda, que va todo bien, pero que sea con generación de puestos de trabajo genuino. No que veamos a los que están desmalezando todo lo que es la costanera, todo el parque Ferraira y todo, y que son pibes que no están en relación de dependencia con el municipio. Eso es importante para nosotros. Hay un trabajo que genera el turismo y que no es un trabajo genuino en formalidad con derecho a las vacaciones, derecho a la obra social, derecho inclusive al derecho a organizarse sindicalmente y protestar. No hay nada de eso en todos esos chicos. Te quiero contar, Raúl, nosotros investigando esto vimos una publicación del diario más conocido de Viedma en diciembre del 2022 que dice que hay 70 trabajadores y trabajadoras que trabajan en los espacios verdes y que no son trabajadores municipales. Entonces, ahí hay cooperativas truchas, hay trabajo informal, pagos en completa informalidad. Y ese es el lado B de esta cuestión de los espacios verdes. Y desde ya que hay que hablar de deporte porque Viedma está todo el mundo jugando a cualquier tipo de deporte. Es una ciudad deportiva y llama mucho la atención eso desde que llegué y eso es verdad. Ahora, también tiene que ver, yo no puedo jugar mucho, sí jugué al básquet mucho tiempo, ayer, bahiense, y después también jugué al rugby, ya mayor y todo. Pero yo tengo muy poco tiempo para hacer ese deporte porque cuando baja la calidad de vida uno tiene cada vez más horas de trabajo y sí, donde no... Terminó tu jornada laboral, hay muchos que tienen que ir a una feria a vender, entonces sacan la foto y van remando los spots publicitarios de los candidatos, ¿no? o nadando, bueno, bien, todo bien, pero ¿cuánta gente hoy por ahí tiene tiempo libre para hacer eso? Eso también lo queremos cuestionar. Bueno, y contame un poco, viste que muchos hablan de la comarca Viedma-Patagones, que es un destino en común, ¿vos crees que hay que hacer un laburo comarcal o Patagones por su lado y Viedma por su lado? Uy, me voy a... me voy a pelear con ambos, ¿no? Está todo bien con la comarca Viedma-Patagones, sí, es un conglomerado unificado, ojalá se pueda ver mucho más entrecruzamiento cultural, social, inclusive políticamente habría que ver cómo sería una organización socialista de la comarca. Pero acá se juntan para la foto el 22 de abril los concejales y después, quizás lo mayor comarcal que tenemos es lo del Gilso ahora en estos tiempos, ¿no? Pero después, solo para la foto se juntan. Bueno, pero por abajo hay buena onda, por ejemplo, en las universidades siempre hay un entrecruzamiento de la vida juvenil de Patagones y de Viedma. Después, por ejemplo, ¿no? Nosotros como sociedad, sí, de hecho, yo laburo en Viedma, vivo en Patagones y veo la cantidad de viedmenses que vienen a inaugurar en nuestro parque industrial, por ejemplo, y muchos de los maragatos que vamos a laburar a Viedma, ¿no? Bueno, diste la tecla y, por ejemplo, desde la barriada de Lavalle, que es una barriada de las más grandes que tiene Viedma, no hay una línea de colectivo que cruce a Patagones. Se tienen que tomar dos colectivos. Entonces, hay que romper un poco los moldes y pensar desde ya las necesidades que tiene la clase trabajadora o el sector popular de poder venir a Patagones o al revés también. No conozco mucho... Bueno, pero inclusive no está el colectivo que pasa por el Puente Viejo. Claro. Bueno, esas cosas dividen y no está bueno. Bueno, hablando del colectivo, mirá, el tema de... Viedma ahora el tema de la ciclovía que ha generado algunas controversias en mucha gente. Sí. Pero también creo que hace que quien conduzca los destinos de la ciudad deberá pensar en, de alguna manera, reacomodar el tema del estacionamiento que no se está cobrando, el tema de los autos, pero también las bicicletas habrá que encuadrar de alguna manera. Digo, pues si tiene una ciclovía y el tipo no la usa, también está incurriendo lo que se denomina la falta de tránsito. Los peatones cuando no cruzan la esquina... ¿Vos crees que se puede llevar un reordenamiento de todo eso? Sí, para mí el reordenamiento de todo lo que es el tránsito vehicular tiene que tener como base fundamental un transporte público de calidad que entonces aumenta la posibilidad de que los transeúntes se vayan al centro a todos lados bajando la cantidad de autos. Eso es fundamental porque si no es como el juego de la frazada corta. Ponés la bicicenda, se queja el comerciante, se queja el que no puede estacionar, porque además es una realidad que hay trabajadoras, trabajadores que son madres o padres que llegan a la escuela, quieren poder tener el momento de estacionar, llegar a los nenes, seguir con su vida laboral, bueno, pero hay un nivel y una cantidad de autos terribles en la ciudad, ¿no? Y nosotros... Pero la gente no puede estacionar. Entonces, derecho a la bicicenda desde allá porque es una realidad que hay un montón de gente que se maneja en bicicleta o inclusive hay veces que las veredas están muy mal y las bicicendas hasta actúan medio de veredas. Yo a veces... Mucha gente la está usando de veredas. Bueno, pero es una realidad que las veredas no están bien, entonces yo a veces camino por la senda porque tengo que esquivar en obras públicas de la provincia como el IPRO y otras obras que están haciendo y es verdad que tienen que caminar por la bicicenda pero si nosotros elevamos la calidad del transporte público con mayores frecuencias, primero mayor frecuencia, mejores circuitos, más líneas, ¿no? Baja la cantidad de vehículos y que inclusive podrían hacerse convenios con todo lo que es la planta estatal, el Ministerio de Economía, donde se llena de autos, servicios de tráfico, servicios de combis. Yo trabajé en el puerto de Bahía Blanca, a mí me pasaba a buscar una combi, paga por la empresa y hacía todo un recorrido y éramos 20 adentro de la combi y eso reduce la cantidad de vehículos y mejora inclusive la cuestión del hábitat y la contaminación, sin lugar a dudas, baja la quema de combustibles fósiles. Bueno, acá he hecho, si vos seguramente lo debes ver como yo a la mañana, hay gente que ya tiene como que el estacionamiento que le pertenece y si se lo lleva a ocupar te pelea, hay en determinado lugar y los estacionan todos en el mismo lado. Sí, es así, tranquilamente. Es el derecho adquirido. Bueno, hay pautas y hay cuestiones culturales de Viedma que son profundas, que están muy arraigadas y claramente es necesario poder dialogar sobre los cambios, pero para nosotros fundamentalmente el principal cambio tiene que haber un buen servicio de colectivos que para nosotros se tiene que municipalizar y que tiene que ser administrado por los choferes, los mecánicos y un comité de usuarios por barrios que diga por dónde tiene que pasar, cuáles son los mejores horarios, ¿no? Entonces eso baja enorme, porque si es de calidad y es económico, baja el consumo vehicular y ahí el comerciante va a estar contento, va a estar un todo mejor. Bueno, puede decir que el comerciante, uno de los mayores que tiene el comerciante es que no logra entender de que si él deja el espacio libre para que estacione un auto en su comercio y el cliente va a poder bajar. Acá el comerciante quiere llegar él con su auto hasta la puerta del comercio y que arregle la puerta. Sí, bueno, son realidades de una Viedma que yo que sé, yo vengo de Bahía Blanca y estacionar para ir a un lugar es estacionar cinco o seis cuadras, ¿no? Y si no, bueno, era tomarse el colectivo e ir directamente, que es lo que tiene que hacer la gran mayoría de la clase trabajadora. ¿Cómo decías de fortalecer el municipio de Viedma? ¿Cómo crees que se debe plantear la relación precisamente municipio-Viedma-Provincia, municipio-Nación? Porque acá vemos que permanentemente los intendentes, por ejemplo, Pesati en estos tiempos se ve que tiene muy buena relación además con el gobierno nacional y estrecha vínculos con ellos. ¿Cómo planteas esa situación? Bueno, claro, venden como virtud la línea municipio-provincia-nación. Y bueno, hay que ver, nosotros somos opositores, tanto de un bando como del otro. Vos fíjate que Alberto Fernández dijo que nos iba a llenar la heladera, que iba a volver el asado y la realidad es que no está pasando eso y hay muchos pobres, hay 18 millones de pobres en la Argentina y eso aplica para Viedma. Entonces, no sé cuál es la sinergia, la sinergia es la palabra, ¿no? El engranaje positivo que tiene que radicales, peronistas y juntos somos Río Negro porque además este gran acuerdo también tiene como cabeza mayor a Cristina y Maza porque es así, no es que esto fue cocinado ahí, Doñate es la cara pública de un proyecto político que es del cristinismo. Entonces, no sé cuál es la sinergia y lo positivo que tiene eso. Ahora, nosotros desde el Frente de Izquierda planteamos una cuestión que tiene que ver con que el gobierno nacional decidió ajustar del mismo modo que lo estaba haciendo Macri. Entonces, para nosotros desde ese punto de vista construir una oposición de izquierda, bueno, habrá que ver cómo la construimos acá, con bancas o sin ellas, como nos pueda ir en el resultado y en la provincia también porque damos la pelea, somos el Frente de Izquierda que durante todas las elecciones estamos plantando bandera en la provincia y si sacamos 21.000 votos Raúl en estas elecciones provinciales a luego de Abuso que es nuestra candidata legisladora podría entrar. En la legislatura que es hoy por hoy una escribanía que le firma todos los proyectos adjuntos. Es como, ¿cuál es el proyecto del gran acuerdo? Es un gran partido único que todo lo hace. ¿Cuál es la oposición al proyecto por ejemplo de Fortescue? Cuando tantos ambientalistas han cuestionado esto del hidrógeno verde que se llegue... No, paren, hay una área natural protegida con la meseta Sumuncurá o el oleoducto. ¿Viste que aprobaron el oleoducto? ¿Quién se opuso a esas cosas? Inclusive por lo del hidrógeno verde. Inclusive Barreno que es el candidato del sorismo porque no sé por qué no va con Millaguán, no sé cuál es el... ¿Por qué no arreglaron los albertistas? Porque es verdad eso. también aprobó la entrega de la meseta Sumuncurá. Entonces, ¿cuál es la verdadera oposición que se construyó en la legislatura? Eso por ahí quizás responde un poco a tu pregunta. Ese es nuestro proyecto desde el frente de izquierda. Construirla. Dar una salida por izquierda. ¿Obras hoy que te gusta la cuestión rural? Digo, hay temas muy sensibles como el IDEVI, la feria municipal, el parque industrial. Estamos hablando de lugares donde el recurso del IDEVI recientemente iba a ir a esta feria municipal lo que produce y ahora vemos que hay de todo no solamente el producto del IDEVI en la feria municipal. Y por otro lado, esta cuestión de generar empleo con un parque industrial que por ejemplo el de Viedma está en clara desventaja con respecto de Patagones porque el de Patagones no paga ingresos brutos. Ajá. Bien. El proyecto del IDEVI es un proyecto que fue un proyecto muy ambicioso desde ya y que fue en declinación histórica. A mí me gusta pasear porque está ahí la industria pasteurizadora. Había hasta producción de quesos. Era un proyecto desde el Estado muy ambicioso. Inclusive hubo una tomatera. No hay más nada de todo eso. Y por otro lado está creciendo todo lo que es la cebolla y que esa cebolla está creciendo por la crisis del río Colorado que se está quedando sin agua. Entonces no hay una planificación racional para dar una utilidad al IDEVI sino que más bien es por oleadas de capitales que vienen y en este caso yendo para Guardiamitre por el camino de tierra de acá hay un pool de siembra de cebolla enorme. Bueno, no sé cuál es la regulación que tiene eso. No sé cuántos agrotóxicos van a utilizar respecto de eso pero el partido de Villarino es uno de los partidos con más utilización de agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que poner el ojo ahí. Ojo porque hay una parte de IDEVI que está creciendo que tiene que ver con eso y nosotros desde ya para nosotros eso es contaminación y un problema también del trabajo no registrado. Todos los peones cebolleros que están en San Javier el reclamo del otro día no hay ningún tipo de regulación y de trabajo con derechos. Eso por ahí puede responder un poco a tu pregunta y después el otro día hicimos una jornada un encuentro del frente izquierda y nos comentaba un simpatizante alguien que está activando y colabora con nuestra campaña de que tenés que hablar de los agricultores orgánicos porque están haciendo la venta y los quieren desplazar del centro cultural como que hay una excusa de que los vecinos del centro cultural no quieren que esté la venta de los agricultores orgánicos ahí yo no sé qué vecinos hay ahí porque no hay vecinos es todo un espacio abierto es una cuestión de cuidar la imagen del sector más linda de la costanera que tengan todo su derecho a habilitar esas ferias ahí y a venderlas eso bueno y contame otras cosas que se plantea una situación del cóndor para ver el cóndor en un barrio más de Vierno o necesitan una especie de trato preferencial particularmente nosotros en nuestra lista tenemos compañeras compañeros del cóndor y es una realidad que Viedma no da solución a un problema tan grave como el transporte de calidad en febrero nosotros queríamos ir de vacaciones un fin de semana al cóndor y bueno tenés que ver el Facebook de ese ferino a ver si va a ir o no va a ir el colectivo porque lo avisan así sin ningún tipo de regulación y ese sábado 9 de febrero ese ferino anunciaba que el de la mañana del sábado no iba a ir por tales o cuáles motivos bueno desde ya que el cóndor está recontra aislada hay que hacerse hay que hacerse oído de todos los reclamos que está habiendo en el cóndor hay sectores ambientalistas en el cóndor que están protestando por el basural que van a hacer ahí en la curva antes de entrar al cóndor ¿no? nosotros nos parece importante poner un oído ahí porque son sectores poblerinos del cóndor que quieren defender todo ese espacio natural la lorera es un lugar fantástico pero bueno hay veces que hay una contradicción entre querer aumentar el negocio del turismo el loteo y todo con toda una cuestión natural que tiene que ver con la desembocadura del pescadero con la lorera y esto que te digo que me parece muy sentido que es el reclamo que están haciendo del nuevo basural que están haciendo que es muy asilo abierto muy contaminante entonces me parece que hay que expresar la voz de los condoreños en esta campaña también y que tengan pleno derecho inclusive si es necesario que tengan grados de autonomía organizativa frente al municipio que la tengan y con un presupuesto que salga de la provincia que también tendría que ser a San Javier no hay un estatuto formal que hace que más abajo del municipio hay otra otra fórmula legal que les permita tener presupuesto genuino por ejemplo un San Javier o un eso no existe eso y bueno capaz que puede llegar a ser una salida si esa salida permite darle una solución a los sectores postergados del cóndor bienvenido sea bueno y contame vos hablabas recién del tema de la chica del Estado y este tipo de cuestiones una de las cosas que significa siempre es la cantidad de funcionarios ¿cómo planteas esto si fuera intendente de gobierno? bueno particularmente viste que en esta campaña hay muchas listas pero que muchas de ellas como que se presentan como partidos vecinales pero son proyectos nacionales como te decía Millaguán Barreno pertenece al gobierno nacional para nosotros eso de venderse como vecino y ser parte de los gobiernos es un poco una trampa discursiva nosotros respecto de esta cuestión consideramos que para que no se atornillen siempre los mismos funcionarios y candidatos que te piden el voto en el poder todo funcionario tendría que ganar como una maestra tendría que ganar como una enfermera como un verdadero trabajador nosotros las bancas de Nico del Caño de Miriam Bregman Alejandro Vilca que es un trabajador de recolector de residuos que es diputado nacional por Jujuy donde salimos segundos con el 25% de los votos un fenómeno muy importante en Jujuy ganan como un trabajador y lo que porque el Estado te paga como funcionario como gerente de empresa todo el resto se destina a organizaciones sociales a luchas obreras y populares en este caso en Río Negro nosotros hicimos una donación a través de las bancas a las familias que quedaron sin nada tras el primer incendio grueso del Bolsón antes de la pandemia ahí fue en ese momento ese es nuestro proyecto que todo funcionario gane como una maestra bueno y no tengo una pregunta sino tomate el tiempo que consideres necesario para hablarle a los vecinos ¿a la cámara? ahí están todos los bienvenidos mirándote bueno desde el frente izquierda estamos cerrando una campaña a pulmón nosotros quisimos instalar estas ideas en donde la juventud el movimiento de mujeres y disidencias y la clase trabajadora esté por delante y invertir las prioridades en este sentido es que nosotros en todo lo que queda de campaña llamamos a organizarnos a organizarse con nosotros queremos que en el cuarto oscuro esté la boleta del frente de izquierda va a ser un festival de boletas con la cara de Beretilnec de Castro e inclusive de Sabatella los llamamos y acudimos a ustedes para defender lo que nosotros consideramos es un verdadero voto útil no vale otra que hacer un voto en defensa propia y desde ese punto de vista ya vamos a votar al frente de izquierda a que Normi Bani pueda entrar en una banca en el consejo deliberante necesitamos 3000 votos por ello a luego abuso para entrar a la legislatura y poder así plantear una salida por izquierda bueno y contame con que número de boleta tengo entrando el frente de izquierda vamos con la lista 425 bueno te agradezco que haya venido no encantado vos por la charla amena que pudimos hacer y a tu disposición bueno muchas gracias seguiremos repasando candidatos intendentes de viernes aquí en Mapuchito Noticias ¡Gracias!